Como parte de la segunda etapa de entrega de despensas a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Programa Estatal de Reducción de Pobreza Extrema, Súperate, distribuyeron este miércoles apoyos a familias de los municipios de Panotla y Totolac. Elizabeth Salomón, promotora general de Súperate, explicó que el propósito es mejorar la alimentación de las personas en situación de carencia durante la pandemia de COVID-19. Estamos en coordinación con el DIF estatal y nosotros, Programa Súperate, entregando unas despensas a las familias más vulnerables. Ahorita, pues, la mayoría de personas tienen mucha necesidad porque no hay trabajo. Principalmente buscamos a los adultos mayores, personas con discapacidad, personas que hayan tenido ya alguna pérdida por COVID o incluso que estén pasando por ellos y sí les hacemos llegar la despensa. En cada visita, el personal de Súperate realiza estudios de evaluación con el fin de que las familias que más lo necesitan reciban la despensa y otros apoyos del Gobierno del Estado. En San Ambrosio, Texantla, localidad de Panotla, Catalina Vásquez, Adriana López y Yolanda Popocatl agradecieron este apoyo que les permitirá solventar las necesidades básicas de alimentación. De parte del Gobierno del Estado, pues, muchas gracias. De mi parte, muchas gracias y que, pues, que ayude realmente a la gente que realmente lo necesitamos. Es una muy buena, pues, oportunidad para nosotros. No nos los esperábamos. Pues, es necesario más ahorita en la pandemia. Pues, pues, qué bueno que piensen ahora sí que en las familias más vulnerables. Es un muy buen apoyo. Está bien porque, mire, ahorita necesitamos mucho de que, pues, por lo mismo de la pandemia, pues, muchos no trabajamos. Por lo menos yo no trabajo y, pues, tengo que estirarle el poco gasto que me da mi esposo. Tengo mis nietos, mis hijos. A veces nos juntamos para comer y, pues, hay que cooperar para, ahora sí, para comer. Entonces, pues, yo creo que es bueno. Las despensas están integradas por artículos de la canasta básica, como aceite vegetal, arroz, frijol, pasta y azúcar, entre otros productos. Ahora, Noticias Belén Rodríguez.